Esta, sin duda alguna, es una semana santa acípica, sin los pasos en la calle, en honor a incienso y las hermandades luciendo lo mejor de ellos. Aún así, son muchos los almerienses que pese a vivirla de otra manera mantienen intacta su fe y ayer domingo de Ramos no dudaron en salir a sus balcones para cantar saetas en homenaje a los circulares de sus cofradías. Tal es el caso del hijo de Juan Elías González, de Modás J. González, el pequeño Juan Elías, es hermano de la hermandad de la borriquita que debía haber procesionado ayer pasando por la puerta de Puchena. Por ello, quiso rendir un sincero homenaje y salió a su ventana para poner voz a la marcha de la Virgen de la Paz. Me siento mal y triste porque quería acompañar a mis titulares y no ha podido ser, afirma el pequeño Juan Elías, alumno del niño de las cuevas y quien no duda de encantarle a la Virgen de la Paz desde su balcón. María Sorroche, nieta del cantador almeriense Pepe Sorroche, también ha querido poner voz desde su balcón a esta Semana Santa que acaba de comenzar con un bonito cante con el que ha emocionado a sus vecinos. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Cantandole una seta a mi vida de la Paz. Gracias.